¿Qué tal amigo colega vendedor? Hoy quiero compartir con usted un punto que es clave a la hora de proyectarse ante sus clientes la gente a la cual usted le lleva su oferta de un producto o un servicio y es que 55% de todo lo que usted le dice a ese cliente no sale por su boca, sino que sale por su cuerpo quiere decir por su lenguaje corporal déjeme contarle mi estimado amigo que nosotros al comunicarnos con otra persona los científicos han descubierto que utilizamos diferentes porcentajes dependiendo del tipo de comunicación por ejemplo, se ha comprobado que entre dos personas cuando estamos hablando las palabras amontan a solamente el 7% si, oyó bien, 7%, bien poquito el tono de la comunicación, o sea, como lo digamos, amonta al 38% de la comunicación pero el 55% tiene que ver con cómo movemos nuestro cuerpo eso se llama la kinesis viene de una palabra griega que es parecido al cine que significa movimiento, quiere decir movimiento corporal incluye la gestuación suya, incluye la expresión facial incluye la pose de su cuerpo, incluye la forma en que da la mano incluye incluso el contacto visual que usted haga con sus interlocutores recuerde lo siguiente mi estimado colega vendedor ante el cliente, usted puede decidir dejar de hablar pero usted no puede decidir dejar de comunicarse porque lo quiera o no, su cuerpo se sigue comunicando por usted y no es necesario haber tomado nunca una clase de kinesis, o sea, de lenguaje corporal para captar lo que otra gente está comunicándonos si por ejemplo usted encuentra un cliente que tiene una pose parecida a esta la cual tiene sus brazos cruzados, no hace mucho contacto visual y de vez en cuando le dice sí a lo que usted le está indicando usted puede estar muy seguro, mi estimado amigo de que no le está llegando con esa oferta usted tiene que intentar abrir a esa persona abrir su cuerpo y abrir su mente a través de muy diferentes técnicas lo importante del videoclip que estamos compartiendo el día de hoy es recordarle que hay una serie de gestos hay una serie de expresiones hay una serie de movimientos que lo delatan a usted para bien o para mal pero que se puede aprender igual que usted aprendió a hablar, o sea, el lenguaje verbal el lenguaje en el cual utilizamos palabras usted y yo podemos también aprender a manejar nuestro lenguaje corporal de tal manera que nos ayude a vender cuando lo logramos, mi campeoncito se nos facilita montones penetrar a la psiquita del cliente y eso nos va a acercar mucho más, por supuesto, a lo que venimos que es al cierre exitoso de esa venta mi estimado amigo, muchas gracias por estar acompañándonos en esta serie de videoclips que la Universidad de las Ventas y su servidor Orno Martínez han querido compartir con el mundo especialmente con los colegas vendedores de esta gran comunidad mundial que es la Universidad de las Ventas a través de YouTube le invito a que se meta a la página web de Uventas que es www.uventas.com porque ahí tenemos, miren, tal vez unos 200 recursos específicamente sobre el lenguaje corporal tenemos libros, tenemos artículos, tenemos videoclips, tenemos charlas así que lo invito, métase y baje gratuitamente lo que usted desee sin necesidad de comprarnos nada porque eso es parte de nuestra misión apoyarlo a usted, mi estimado colega vendedor a que sea cada vez más exitoso en el mundo de las ventas gracias por su atención, le deseo mucho, mucho éxito y gracias por ser parte de esta gran comunidad mundial que es la Universidad de las Ventas gracias 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 gracias